No quiero más Me hace muy mal, lo sé muy bien Me hace muy mal, lo sé muy bien Voy a ganar o luego perdí Voy a ganar o luego perdí No quiero más, no quiero más No quiero más, no quiero más No quiero que me tiren si no hay nivel No quiero seguir escuchando a esos fakes Sigo mi línea de luz y goquita Pura disciplina dentro de la pista Alíjate de mí que no te quiero, perdí Laika Montana reventándote, yeh Rola que elimina rompiendo la liga Mejor no incita su finta cerquita No quiero juzgarte, te voy a matar Me lo resiste cada punto día Puedo respirar, sigo acá Cáncer se cree, el niño ratita Quiere esa piel, quiere copiar La forma en como consigo la guita Chequeando mi Instagram Les importa mis historias Me siento aeromán, me siento aeromán Ya pegué mucho y leo mal Me siento aeromán, me siento aeromán Superpoderes de derrota igual Te cambio de estilo y yo con sentido Tú sigue mi mismo, estate tranquilo Te rompo el estilo con todo el sentido Sigue yo, te dejo tranquilo No quiero más, no quiero más No quiero más... No quiero más Me hace muy mal, lo sé muy bien Me hace muy mal, lo sé muy bien Voy a ganar pa' luego perder No quiero más Me hace muy mal, me hace muy bien Voy a ganar pa' luego perder No quiero más